Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren excelente Yo en esta ocasión amigos me encuentro muy emocionado ya que al fin vamos a realizar un unboxing del nuevo subwoofer Que le vamos a poner al Renault Speedway Y se trata de una marca que ya tenía muchísimo tiempo queriendo conocer y queriendo usar Que por cierto ya hace mucho realicé el mini subwoofer con el logo de esa marca Así es amigos se trata de un subwoofer de la marca rusa Alphard Zone Technology Y es el The Abombs DB412D1 Así es que sin más acompañenme a realizar el unboxing de este monstruo ¡Comencemos! Aquí tenemos al subwoofer, lo voy a subir en la mesa Ya tengo muchas ganas de verlo porque es un subwoofer de 12 pulgadas Y está pesadísimo amigos Aquí viene en ruso como pueden observar 12 pulgadas DB412 Aquí tenemos la marca Alphard Zone Technology de Abombs Y aquí tenemos otras letras en inglés con el modelo El tamaño 12 pulgadas En fin, ahorita les voy a seguir contando de este subwoofer Como pueden observar esta caja parece que ya fue abierta anteriormente Y sí, pero pues yo no quise abrirlo Quise sellarlo para realizar el unboxing Ya que pues no he visto aún el subwoofer amigos Solamente por fotos Y pues sencillamente quería realizar el unboxing junto con todos ustedes Para que sea más emocionante amigos Así es que Pues vamos A abrirlo Y listo amigos Veamos Que tenemos aquí adentro Vamos a quitar esta tapa Como pueden observar tenemos manual de usuario En idioma inglés Y en idioma ruso Como pueden observar Aquí tenemos una tarjeta que es como la tarjeta de garantía me parece Igual viene en ruso Quien sabe que dirá Y pues vamos con lo principal amigos Vamos a ver este monstruito Vamos a ver por qué es que está tan pesado Siendo un subwoofer de solamente 12 pulgadas Como pueden observar viene protegido con este pedazo de triplay Para que pues no se dañe al transportarlo Ya que pues está pesadísimo amigos En serio Ahora sí que no es por nada Pero ahí se la lleva con el peso de su buffer kicker solo X Y eso que este es un 12 pulgadas Así es que pues vamos a quitar esto amigos Para que lo veamos Vamos veamos Y wow Wow amigos Está impresionante Miren que bonito subwoofer Morales Y está durísimo amigos Bueno lo voy a sacar de aquí para que lo podamos apreciar mejor Pero está hermoso como pueden observar Morales Es bellísimo Bien vamos a sacarlo de su caja para ver el resto del subwoofer Vamos a ver como le estamos Está pesadísimo amigos Y un parcito por acá Y wow Miren que locura amigos Que impresionante subwoofer Wow Miren ya Miren ya Miren ya Miren nada más Que chulada de subwoofer Esos rusos sin duda alguna Saben hacer que los subwoofer Se vean imponentes Bueno al menos este Pues si se ve así Miren nada más también este Enorme motor que tenemos Prácticamente pues del mismo Tamaño del subwoofer De la canasta tal vez hasta Está más bueno De hecho si como pueden observar Está un poco más ancho Que la canasta Prácticamente pues ha de entrar Al ras porque si está Demasiado grande Ahora si que por donde lo veamos Este subwoofer se ve impresionante Algo que me encanta es que El cubre polvos como pueden observar Se encuentra prácticamente Al ras de la suspensión Y también Pues el cubre polvos Pareciera ser Fiebra de carbono Pero creo que no En cuanto a estética Se ve bastante bien Además que pues si es este Bastante duro El cubre polvos Y también Como pueden observar La suspensión Está entretejida Con el cono del subwoofer Se ve estéticamente Estéticamente muy bien Que de hecho me recuerda Un poco al subwoofer DC audio M3 de 8 pulgadas Pero pues este En tamaño jumbo ¿No? De 12 pulgadas Y pues el imán No se compara amigos Aquí como pueden observar Tenemos un aro Me parece que es de aluminio Que va este Con algunos tornillos Allen Sujetándolo Me imagino Que para que sujete La suspensión Que la suspensión Es como de espuma Pero pues también Está muy rígida Y pues también El diseño del logo Me gusta bastante amigos Es por eso también Que decidí ponérselo Al mini subwoofer Que realizamos Ya hace tiempo Que por cierto Los de la marca The F-Bones También vieron Ese pequeño subwoofer Que hice Y pues la verdad Lo tomaron bastante bien Yo creí que tal vez Se iban a molestar O cosas por el estilo Pero no Se la tomaron muy bien Así que Muy bien por ellos Y pues bueno Vamos a verlo En esta parte de abajo La canasta De este subwoofer Es de aluminio amigos Y también Este detalle Me gusta bastante Que en cada uno De los brazos De la canasta Tenemos Este Su marca Que es Alphard Ahí lo tenemos Aquí también Y en cada uno De los brazos Y también le da Una muy buena Estética Sin duda alguna Este subwoofer Tiene que llevar Un cajón acústico Con un acrílico Para que se pueda Apreciar Toda esta parte Amigos Que se ve Impresionante Tenemos El centrador De color negro Que también Se siente Muy rígido Y de hecho No solamente Tiene un centrador Tiene doble centrador Y también Como pueden observar Los centradores O spider Están sujetos Con este tornillo Y este aro Que claro Sujetan bastante bien Esta parte Y pues no deja Que se despeguen O cosas por el estilo Ya que este subwoofer Sin duda alguna Tiene que generar Bastante fuerza En cuanto a las terminales Para conectarlo Como pueden observar Ahí podemos meter Cables Este De hasta Calibre 8 Sin ningún problema Y tienen por supuesto Este Mucha presión Para sujetar Bien el cable Y aquí tenemos El otro conector Para la otra bobina Y hablando de bobina Veamos Su bobina Que está Impresionante Como pueden observar Es una bobina De alambre plano Miren nada más El calibre Que tiene Es una bobina De 4 pulgadas Y es doble De 1 ohm Por lo cual Pues Vamos a poder Este Configurar Este subwoofer A 0.5 ohms Y a 2 ohms Ya veré A ver En que En que configuración Me queda mejor Que Pues estoy Este Pensando Que ya con el rizo del cajón Pues ya no tendremos Problemas Ya veremos La bobina Mencionan Que fue fabricada En Estados Unidos Y pues se ve De muy buena calidad Soporta una potencia De 3000 watts RMS Y pues Sin duda alguna No lo dudo Amigos Porque está Rudísimo Incluso tal vez Hasta le podemos Meter más Sin problema Bueno 3000 watts RMS Para estar tocando Pues ahí Tranquilamente Aquí en esta parte Aquí en esta parte del motor Como pueden observar Tenemos este caucho Con la marca De Alpar Que pues también Cubre Los imanes De ferrita De este subwoofer Particularmente Me gustan Mucho más Los subwoofers De imán De ferrita Más que nada Por la apariencia Porque Los subwoofers Con neodimio No sé Pero no me terminan De gustar Aún mucho Tal vez Si tienen Muy buen rendimiento Y todo Pero Pues no hay Como lo clásico No lo pesadote Y que Pues le da Una estética Impresionante Aquí como pueden observar Tiene dos Enormes Este Imanes De ferrita Que sin duda alguna Deben de generar Un gran campo magnético En la bobina Y por último La parte trasera De este subwoofer Amigos Aquí como pueden observar Resalta Un poco Esta parte Ya que Pues el subwoofer Al excursionar Pues necesita Más espacio Ya que también Tiene Una Gran Excursión De 32 Milímetros Y pues por eso Tiene esta parte Un poco salida Para que Pues pueda excursionar Bien la bobina Sin que llegue a pegar En la parte de abajo Del imán Y además Tiene este acabado Como No sé Como se llama Pero parece Como texturizado Y Pues le da Una estética Muy buena Amigos Aquí tenemos Alpar Sound Technology TV412D1 El logo De Deafbombs Y como les menciono Es Doble bobina De 1 ohm Por eso dice 1 más 1 Y pues bueno amigos Háganme saber En los comentarios Que tal les pareció Este subwoofer Deafbombs Particularmente Me encantó Tanto el diseño También que se ve Muy choncho Nunca había tenido Un subwoofer Así de chonchote Bueno Con la perspectiva Del cono Y pues hasta ahorita Me encantó Pero también Más adelante Veremos A ver Que tal Se desempeña Este monstruo Que Con base A lo que veo Se va a desempeñar Bastante bien amigos Lamentablemente Por comprar Este subwoofer Ya me quedé Sin presupuesto Para el amplificador A pesar de que El buen amigo Beto Me lo dejó En dos pagos Que por cierto Le agradezco Y le mando Un saludo Pero pues Que les parece amigos Que haré lo posible Por conseguir El amplificador Para mover Este monstruo Me voy a quedar Sin dinero Dos meses Pero Pues ya quiero ver Como se mueve amigos Y estoy Seguro Que también Ustedes Y que les parece Si hacemos Un trato Si este video Llega a los 2500 likes Subo el demo Excursionando Este subwoofer A ver como le hago Pues si Un amplificador Para mover Este monstruo Pues ya es un poco Más Este Difícil de conseguir Pero pues A ver como le hacemos Ah que por cierto No estoy totalmente Desprevenido Tenemos A este Monstrísimo Pero me da miedo Ponérselo No Esto será mucho Para este Death Pumps Si sin duda alguna No se lo pondremos Pero algo que he pensado Es que Por ejemplo Aquí tengo El cajón Del subwoofer Kicker Solo X Se me hace Bueno algo que estoy Pensando Es este Volver a calcular El volumen interno Este El port de entonación Con base A los parámetros De este subwoofer A ver si Si quedaría En ese cajón Pues ya me ahorraría Un poco En el cajón acústico Y así no Pues si tendríamos Que hacer alguno Amigos Pero eso si Pues ya tomaría Más tiempo Háganme saber En los comentarios Que opinan Le ponemos el cajón Del subwoofer Kicker Solo X Por supuesto Le tendríamos Que fabricar Una tapa Que se vea Pues decente Porque este subwoofer Sin duda alguna Se lo merece Y pues bueno Muchísimas gracias Por ver Un saludo a todos Espero que se encuentren Genial amigos Ya se acercan Las fechas navideñas Y por supuesto No quería tener El Renault Stickway Sin audio Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Ya que se vienen Proyectos Muy interesantes Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós